Muchísimas gracias, gracias por continuar con nosotros. Yo ya estoy lista efectivamente para comentar con ustedes sobre las novedades que nos trae Plysem. Ya tiene muchos años en nuestro país y está brindando muchísimas facilidades en construcción. Una de las mejores alternativas si usted está pensando en construir su casa es Plysem. Para conocer de las novedades estas que les estaba comentando, ya me acompaña el señor Ronald Tames. Él es jefe de mercadeo corporativo de región del centro Plysem, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias Tatiana, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Miquela iría que esté con nosotros. Cuéntenos por favor, para empezar me gustaría saber cuáles son las novedades que nos trae Plysem para quienes estamos pensando construir o remodelar o reformar algún espacio de nuestro hogar. Importante Tatiana eso que mencionas, construir o remodelar. Plysem es una marca que puede ser utilizada desde aplicaciones muy sencillas para remodelar o tener en cuenta a la hora de que estás pensando en que posiblemente ya vives en una casa que se hace pequeña y quieres ampliarla o si quieres empezar de hacer una construcción, hacerla completamente con fibrocemento que es el material que nosotros fabricamos y comercializamos, entonces somos un tipo de material que se puede utilizar desde aplicaciones muy sencillas, desde un cielo raso, un techo, una pared externa, una pared interna, pared con acabados, realmente pues tenemos una amplia variedad de productos que pueden utilizarse tanto en aplicaciones internas y externas. Y lo más importante Tatiana es que tenemos una trayectoria de 50 años, entonces realmente no somos nuevos en esto y este es un producto que ha sido probado y comprobado en más de 33 países, que esa es la carta de respaldo que presentamos con Usamata. Ok, me gusta mucho y me llama mucho la atención, bueno, las imágenes que estamos viendo en pantalla, pero que además mencionó que esto, que también se puede utilizar para construcciones externas, que se puede utilizar para cero raso, es decir, estos materiales están diseñados también para construcciones externas. Totalmente, sí, tal vez para explicarle a los televidentes qué es el fibrocemento. El fibrocemento es un producto o un tipo de tecnología del cual Plysen es pionero, el cual Plysen diseñó y creó hace 50 años, que lo voy a resumir de manera muy sencilla para que todos entendamos. Es un producto con la resistencia del cemento, aquí lo podemos ver, es un producto totalmente resistente, con la trabajabilidad de la madera, entonces es un producto que lo puedes trabajar, lo puedes aplicar de manera muy sencilla, con la ventaja que es un producto totalmente resistente. Entonces, esta es la forma más sencilla de explicar qué es el fibrocemento, y como mencionaba Tatiana, puede ser aplicado desde aplicaciones externas, donde van a tener contacto a las incidencias del clima tradicional, lluvia, calor, Nicaragua como país caliente, en cualquier momento también se puede venir un aguacero, pues este producto es totalmente resistente. Importante, los productos están diseñados para cada necesidad, para cada aplicación, no es que vas a poner una lámina porque se te ocurrió ponerla. Siempre es importante, por eso, pues tener o tomar en cuenta la recomendación de Playtime, tenemos pues una serie de asesores que le van a apoyar, le van a asesorar, valga la redundancia en la decisión que usted está tomando para que tome la decisión correcta, pero eso es una cadena de responsabilidades. Usted como usuario es responsable del producto que está poniendo para que haga una construcción responsable, y por supuesto importante, la mano de obra calificada, que el maestro de obra, de la persona que le construye, pues que sepa instalar esto y que sepa que el producto que le está instalando es el correcto, ¿no? Claro. Ahora, tengo otra interrogante. Ahora vemos, en nuestra sociedad, en nuestra Managua, digamos, vemos muchas construcciones que van hacia arriba, se está poniendo como muy de moda hacer apartamentos con una segunda planta, porque, digamos, simplifica las cosas, el espacio, nos permite distribuirnos de una mejor manera. ¿Tienen ustedes soluciones también para esta nueva alternativa? Totalmente, Tatiana. De hecho, parte de la responsabilidad que tiene Playsen, pues justamente es desarrollar soluciones hechas a las necesidades del mercado. El producto del cual usted menciona, y efectivamente sí tenemos una solución, es el entrepiso, que es un entrepiso en una construcción. El entrepiso es la parte horizontal que divide el primer piso del posible nuevo segundo piso que está construyendo. En Managua, por ejemplo, es muy común presentar, o tenemos casos de familias que viven en una casa posiblemente diseñada para cuatro personas, tenemos seis personas, ocho personas, entonces tenemos dos opciones. O remodelamos hacia arriba, que es la solución que está marcándose ahorita como una tendencia en el mercado, o vendemos la casa, que posiblemente no es tan sencillo vender y irse a una casa más grande. Entonces, ¿qué es lo que la familia puede hacer? La familia puede irse para arriba, y estamos viendo, por ejemplo, la forma tan sencilla como se puede construir un segundo piso. Entonces, por acá tenemos el producto, Tatiana, que se utiliza para construir esa segunda, la base de esa segunda planta, que es un producto que se utiliza, que se instala sobre la casa en una estructura correcta, por ejemplo, acá lo pueden ver en cámara. Esta es una nueva presentación que estamos promoviendo, que es una presentación machimbrada, tal vez para no entrar en temas técnicos, que es el machimbre, como ven, es un macho y una hembra, pero esto nos permite generar ahorro de estructura. Y lo más importante, Tatiana, es que nosotros tenemos toda la solución completa. No le estamos ofreciendo al posible usuario solo el entrepiso, sino que un pricing usted puede construir el entrepiso. Tenemos soluciones para paredes internas, para paredes externas, para silorazos, y tenemos el famoso techo Ureca, que es un producto totalmente resistente, que está pues marcando ahorita mucha, está ganando muchos adeptos en el mercado nicaragüense. Ok, al construir un segundo piso, ¿qué nosotros debemos tener en cuenta? Si queremos hacer una construcción de un segundo piso, para las paredes, para el techo, ¿cuál sería, digamos, el paso a paso? Bueno, número uno, tener el criterio de un especialista, ¿verdad? Construir un segundo piso y más en países como los nuestros, donde podemos estar expuestos a sismos. Entonces, importante también, aunque no me lo has consultado, este producto, es que tiene un excelente desempeño ante sismos, entonces vamos a construir responsablemente, ¿verdad? De hecho, esa era mi siguiente pregunta, porque nosotros, lamentablemente, el territorio en el que vivimos es altamente sísmico, entonces es importante tener en cuenta la seguridad que tienen los materiales con los que nosotros construimos. Cuando hablamos de seguridad, Tatiana, implican varias variables. Número uno, tener la asesoría correcta. Número dos, tener el material correcto, eso es lo que ofrecemos nosotros, una serie de materiales, de soluciones para que usted pueda llevar a cabo ese sueño de construir o remodelar. Tener la mano de obra correcta, que para eso también Plysen, pues, tiene un programa activo de formación. Tenemos un club, de hecho, que se llama Club Experto Plysen, que lo que hace es darle la mano al maestro de obras para que se forme responsablemente y que, pues, a la hora de estar construyéndole a cualquier cliente, pues, vaya a operar el producto, vaya a instalar el producto correctamente y no a asumir. Y dentro de algunos meses, años, cuando el producto, pues, posiblemente no tenga un buen desempeño, no digan es que el producto no es el correcto. Posiblemente no es el producto, sino que se instaló incorrectamente. Y, por supuesto, pues, importantísimo, Tatiana, usar el producto correcto. Como le mencionaba anteriormente, cada uno de los más de 15 soluciones que tiene Plysen están diseñadas para diferentes aplicaciones. Entonces, por ejemplo, los productos para entrepisos, ¿verdad?, que es el producto que se utiliza para la base del segundo piso, pues, tiene que utilizarse láminas con espesores de 20, 22 o 25 milímetros. Entonces, son cosas básicas que suenan muy sencillas, pero que es parte de lo que el televidente tiene que tomar en cuenta ahorita que posiblemente, pues, tenga ahí la idea, remodelo, no remodelo, pues, instalo a que lo haga, ¿verdad? Pues, nosotros ofrecemos toda la solución, tenemos el protocolo completo y, sobre todo, brindamos asesoría. Ok. Ahora una pregunta muy importante. ¿El entrepiso se puede adherir a cualquier tipo de piso? Importante pregunta. Una de las ventajas que tiene nuestro producto es que puedes instalarle cualquier tipo de piso. Es muy común en este tipo de aplicaciones instalarle cerámica. Para eso, nosotros hemos diseñado un método que se utiliza para garantizar que el desempeño del producto, pues, sea el correcto. Se instala el entrepiso, ¿verdad?, que es, como les explicaba, van a venir a esas estructuras. Esto es una referencia, no se asusten pensando que el producto es tan chico, son láminas grandes. Se instala un geotextil o una tipo tela, tipo malla, que se instala sobre todo el entrepiso para garantizar el correcto desempeño. Y sobre esto se coloca el mortero o el cemento y se instala la cerámica. ¿Qué otro tipo de piso podemos instalarle al entrepiso? Plysen. Cerámica, porcelanato, laminado, alfombra, todo lo que a usted se le ocurra y más. Entonces, pues, es un producto totalmente versátil que va a depender del diseño que quiera darle la persona en el nuevo... Eso ya depende del gusto del cliente, pero usted puede utilizar el entrepiso Plysen con cualquier material y además que Plysen tiene una amplia variedad de productos. ¿Dónde podemos encontrar el entrepiso y los demás materiales que distribuye Plysen? Claro, tenemos una red de distribución a lo largo y ancho de todo el país. Pueden llamarnos al 2278-4288 para que consulten sobre cuál es el punto de distribución más cercano. Invitarlos también a que nos visiten en Experto Plysen. Es nuestro Facebook, ahí pueden hacerse fans. Constantemente tenemos promociones, tenemos un fanpage bastante activo. De hecho, el día de miércoles vamos a lanzar una promoción, obviamente por el Mundial. Vamos a estar sorteando una pantalla LED de 42 cubiertas. No les voy a adelantar para que sea sorpresa, pero invitar a todos los nicaragüenses a que se hagan fans. Y quizás la pantalla se quede acá en Nicaragua. Sería genial para que puedan disfrutar del Mundial, de la comodidad de su hogar, por supuesto. Qué mejor si ya la remodeló con productos Plysen, ¿verdad? Ojalá que sea la segunda planta de Plysen. Exactamente. Bueno, les invitamos entonces a unirse a redes sociales, para los amantes de redes sociales que están súper bien informados. Por ahí tenemos un dicho aquí en Nicaragua, él es de Costa Rica. No sé si en Costa Rica dirán lo mismo. Ojo que no ven, Facebook lo cuenta todo. Así que para los que les gusta estar bien informados en redes sociales, ya saben que se pueden unir a Expertoplysen para que ustedes conozcan todas las promociones y noticias que están diseñando especialmente para ustedes. Y recuerden que tienen esta promoción del Mundial. Así es que yo de ustedes desde ya le doy me gusta a la página Expertoplysen. De hecho, terminando la entrevista, voy a conectarme a mi computador, a darle me gusta a la página para estar bien informada y participar de las promociones también. Y por supuesto, los invitamos a acercarse a las tiendas de distribución para que adquieran los materiales que facilitan muchísimo la construcción de su hogar y sobre todo que le permite construir un hogar seguro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Los esperamos pronto. Y de esta manera nos vamos a...